Hace minutos hemos podido confirmar información con el directorio de la Federación Peruana de Fútbol y estamos en condiciones de afirmar y señalar que a Juan Reynoso ya se le informó que no continuará como técnico de la selección. La persona encargada de señalar esta decisión fue Juan Carlos Oblitas y finalmente ya tendrán que reunirse las partes legales para cerrar el vínculo, para que se inicie la desvinculación. Pero, como digo, ya hemos podido confirmar con fuentes del directorio de la Federación que ya se le informó a Juan Reynoso la decisión de no continuar en el cargo. La persona encargada de esta decisión fue Juan Carlos Oblitas. Ok, entonces hasta ahí todavía el técnico de la selección es Juan Reynoso. Se le ha comunicado la decisión de no continuar con él. Hace falta todavía. La diferencia de ayer. Sí, claro, 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 claro. La actualización es que ya le informaron al técnico de la selección. Porque señor Faris ya decía que no había nada formal y ya está ya. No, 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 claro. No es que lo han llamado para preguntarle si va a renunciar. Le han dicho, es lo que nos cuenta Kevin Pacheco, no es que le han preguntado si va a renunciar o no. Lo que le han dicho es, ya no continuamos contigo, ¿no? Ahora pasará la parte legal, el tema de resolver el aspecto del contrato. A partir de ahí ya viene a ser trabajo del área legal de la Federación y, por supuesto, de quienes ven el tema de Juan Reynoso también desde la parte legal. Lo que quiero agregar y puntualizar también es que la decisión ha sido de Juan Carlos Oblitas, en primera instancia, de no continuar con Juan Reynoso. Y luego ha sido ratificada por los 11 miembros del director de la Federación. Por los 11 integrantes. Kevin, tú, bueno, informábamos en RPP el día que termina el partido, la noche, la madrugada incluso ya luego del partido contra Venezuela, que se había tomado esa decisión, que el directorio iba a aceptar la decisión de Juan Carlos Oblitas. Desde allí hasta hoy se le, digamos, quiero saber básicamente si es la primera vez que se contactan directamente con Juan Reynoso por este tema. ¿Es la primera comunicación que tienen con él? Sí ha existido, es la primera comunicación ya de forma tras lo que ha sido el partido. Porque en su momento Juan Reynoso, recuerdan que señaló que no había existido comunicación pospartido, que se había visto con Juan Carlos Oblitas antes del partido y luego del encuentro. Pero hoy tenemos la información desde el directorio de la Federación que esta situación ya se ha dado. Ya hubo una comunicación y la persona encargada de señalar esto fue Juan Carlos Oblitas. De aquí en más habrán, se van a dividir funciones. A lo que voy es que el área legal, evidentemente, va a encargarse de lo que será la desvinculación del contrato, acordar con el abogado los términos y condiciones y Juan Carlos Oblitas mirará y será la persona encargada de encontrar el reemplazante de Juan Reynoso en el puesto. Lo que sí es bueno precisar como información es que José Guillermo del Solar no será el técnico para marzo. Hay una posición conversada, dialogada, de tener técnico para marzo, para los amistosos en Europa. Porque de alguna manera no quieren desenfocar el trabajo que hace José Guillermo del Solar a nivel de menores y si bien va a dirigir la Sub-23 en enero, fue porque básicamente nadie quería hacerse cargo de esa categoría. Pero para marzo, la posición, más allá de que se pudo evaluar en las últimas horas, finalmente es que haya nuevo técnico.